La plataforma Roku llega a más de 40 millones de hogares en los Estados Unidos. Amazon Fire a 39 millones y Apple TV a 20 millones de hogares. En 305 Broadcast le tenemos la solución. 305 Media TV. Somos gente que habla como tú. Somos la plataforma de contenido digital número uno de la Florida en los Estados Unidos. Cubrimos todo el mundo sin censura, ofreciendo información de valor y mucho entretenimiento. Llévanos contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación. Únete a nosotros en nuestras redes sociales. Somos gente que habla como tú. 305 Media TV. Somos gente que habla como tú. Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, factibilidad económica, investigaciones de mercado, desarrollo humano, coaching. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Bienvenidos, bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. También, por supuesto, a través de la plataforma 305 Media TV, que se transmite a través de una poderosa plataforma en todos los televisores Roku, en Apple TV, en Amazon Fire TV. Además, en nuestra página web 305 Media TV, con lo cual alcanzamos públicos en todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Aquí va a ser! ¡Aquí va a ser! ¡Aquí va a ser! ¡Aquí va a ser! Para conversar con el doctor Rafael García, quien es el director ejecutivo de Marconi International University. Bienvenido, doctor García. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Sí, mire, queremos conocer cuál es la misión de esta universidad y qué la hace especialmente atractiva para realizar estudios en ella. Bien, esta universidad, que recientemente ha sido adquirida por un grupo educativo español, líder en educación online, la hace especialmente atractiva en estos momentos porque es el momento del online. Es decir, ahora todas las universidades, prácticamente todas las empresas se han digitalizado en cuestión de semanas y la hace especialmente atractiva por nuestro gran conocimiento en las metodologías online, porque venimos con una gran experiencia en Europa del entorno digital y hemos desarrollado ya en esta universidad, que ya tenía la parte online, pero hemos implementado todo nuestro know-how en los estudiantes online y también en los estudiantes on campus porque ahora, dada la pandemia, están también online. Entonces, en este sentido, estamos ofreciendo una experiencia de aprendizaje muy atractiva y de alta calidad. Hay algo que también es difícil para quien toma la decisión de qué universidad escoger. Uno de esos atractivos es cuánto la universidad puede ayudar a esa persona que quiere ser profesional o que quiera hacer un posgrado, alguna maestría, doctorado. ¿Cuánto va a ser reconocido ese título que va a recibir de determinada universidad? En el caso de esta universidad internacional, ¿cuál es su credencial o sus credenciales en este sentido? Pues buena, muy buena pregunta, Rafael. Pues que recientemente hemos renovado la acreditación de esta universidad y la licencia, es decir, no es una universidad con licencia del Departamento de Educación de la Florida, y acreditada, es decir, que los programas y las titulaciones que emitimos vienen reconocidas por una acreditadora oficial en Estados Unidos. O sea, que en este sentido, nuestra titulación valdría como otra universidad acreditada del Estado de la Florida o del resto del país. Entonces, evidentemente, apuntar, somos una universidad joven, con mucho que aprender, con muy buenas ideas, venimos con mucho background detrás, pero somos joven. Entonces, todavía no sería justo decir que estamos a la altura de muy buenas universidades que hay yo todavía aquí, o sea, todavía somos los hermanos pequeños. Está muy bien, pero claro, también eso puede ser una ventaja en cuanto a la movilidad, ¿no?, de una universidad que se puede adaptar a las necesidades de cada estudiante. ¿Esto es posible? Sí, la verdad es que, bueno, yo llevo poco en el país, y la verdad es que, que sea una universidad pequeña, pues, a mí me facilita el trabajo, tanto gerenciar como académico, como imaginaros, ¿no?, lo que es digitalizar una universidad en cuestión de horas prácticamente cuando vino el libro. Quisiera que, por favor, nos cuente sobre los profesores que dictan las clases en su universidad. ¿Qué tipo de profesores, qué acreditación tienen? ¿Cuál es el estándar para ser profesor de esta universidad? Bien, evidentemente, nosotros como universidad, como he dicho antes, como universidad acreditada, debemos cumplir con los criterios de cualificación del profesorado, ¿no? Es decir, más de un 50% de los profesores de todos los programas tienen el título máximo que se puede tener en ese nivel. Es decir, si estamos estudiando, hablando de los estudios de maestría, de máster, pues, más de un 50% pues tiene que ser PhD, y en los estudios de bachelor, pues, más de un 50% tienen que tener más de la maestría, del nivel de máster. Esto lo cumplimos con creces, venimos, además, con una tradición europea que, en ese sentido, la tradición europea es un poquito más exigente a nivel de acreditación académica. ¿De acuerdo? O sea, en este sentido estamos muy preparados, muy contentos, muy contentos. Y, bueno, el claustro que tenemos actualmente, como comento, es un claustro pequeño, pero que nos permite trabajar muy bien en una cosa que es importantísima, que es en la formación del profesorado, tanto a nivel didáctico como a nivel tecnológico, y más que nada en estos días. O sea, la formación tecnológica del profesorado es fundamental, pero tiene que ir acompañado de la formación didáctica, es decir, de las metodologías. Un inciso, pues, cuando hablamos de digitalizar las universidades, de que los profesores han ido a casa, pues, a utilizar Zoom para dar clase, sin un aprendizaje metodológico esa clase no funcionará. Es decir, la clase online es otro formato, es otra manera común en casa, entramos en el mundo audiovisual, por ejemplo. Entonces, no tiene nada que ver esa clase que tiene que ser online. Entonces, eso lo hemos trabajado mucho y lo seguimos trabajando porque es educación continua del profesorado. En eso insistimos mucho. Excelente. ¿Cuáles son los programas de pregrado y posgrado que esta universidad posee? Actualmente tenemos dos programas de pregrado. El Bachelor in Business Administration, que se puede estudiar tanto en lengua inglesa como en lengua española. Y el Bachelor in Computer Engineering, Ingeniería Informática, que también se puede estudiar en los dos idiomas. En maestría tenemos el MBA, New Master in Educational Leadership and Emerging Technologies, en educación y tecnología educacional, muy de moda actualmente. Y también nos ofrecemos tanto en los dos idiomas, los dos másters también, como en formato presencial y online. Se puede estudiar en las dos modalidades, con el mismo programa, evidentemente. Diferente metodología, mismo programa. Finalmente, quisiera conocer qué han recogido de las personas, de los estudiantes que han ya egresado o que están estudiando en este momento estos programas, sobre su nivel de satisfacción sobre los estudios en International Marconi University. Pues, en general, el nivel de satisfacción que estamos adquiriendo es muy elevado. Por otro lado, tenemos poco recorrido en los resultados porque, como digo, esta universidad es una universidad joven que ahora hemos cambiado el management y ahora estamos nosotros midiendo la calidad de otra manera. Estamos buscando unos inputs muy concretos del nivel de satisfacción de los estudiantes. Pero puedo decir, del recorrido que he visto en los últimos 12 meses, el crecimiento es exponencial, con mucho trabajo por hacer. Y más en el momento actual, donde vienen muchas dificultades laborales, redefinición del entorno laboral. Pero estamos muy contentos. Y, sobre todo, lo que es más importante, que el alumno está agradeciendo cómo estamos implementando lo que es la formación online. Y la formación híbrida, porque es un formato que va a quedar. Es decir, ya nada volverá a ser como era. En ningún entorno, pero menos en la educación. Hay algo que también es de mucho interés. Y es, ¿cuáles son los públicos a los cuales esta universidad se va a dirigir? Voy a especular un poco. No sé si estudiantes de Iberoamérica, europeos... ¿Dónde estiman ustedes que va a haber más concentración de estudiantes que van a acudir a su universidad? Actualmente, más del 90% de nuestros alumnos son internacionales. Internacionales. No todos de Iberoamérica, Latinoamérica. Tenemos también mucho estudiante europeo y, digamos, Europa del Este, Europa Central. La mayoría son internacionales. Y el tipo de estudiante, evidentemente, como es tradicionalmente lo que es la parte online, voy a hablar de la parte online, es un estudiante ya adulto que normalmente trabaja, que es el estudiante tradicional de la educación online. Ahora esto va a cambiar porque ya estamos viendo cómo se aproximan a nosotros los, digamos, los centenios, los alumnos ya que tienen actualmente entre 18 y 19 años y que ya consideran que la educación online es un formato igual de válido que le da la formación, digamos, tradicional, presencial. Entonces, en este sentido, estamos viendo también un cambio de paradigma en el tipo de estudiante de la educación online. Interesante. Bueno, queremos agradecer la presencia hoy en nuestro programa, también de forma digital. Estamos todos sumergidos en este mundo digital, definitivamente. Queremos agradecer al profesor Rafael García, al doctor Rafael García, quien es el director ejecutivo de Marconi International University, por su participación. Y, por supuesto, nuestro programa está a la orden para futuros programas y comunicar todas las innovaciones que tenga su universidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Espero que nos veamos conto en persona. Así será. Muchísimas gracias. Amigos, esto es Gerencia para Todos. Muchísimas gracias por la sintonía. Y como siempre decimos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. ¡Gerencia para Todos con Rafael Nieves! Con Rafael Nieves. Si comparte innovación y conocimiento con artículos gerenciales resumidos en su portal informativo de Sistema Abierto. 305 Media TV ¿De qué habla como tú?